bueno hoy cocinando con Rosana vamos a hacer una rica torta de zapallitos tenemos por acá morrones morrones rojos o morrones verdes yo tengo rojos cebollas ajo obviamente los zapallitos los lavé los corté de en medio y los puse a hervir luego de hervidos los puse casi 24 horas adentro de un colador para que cuele todos los jugos a esta torta lleva aceite cebolla vamos a sofritar el ajo, la cebolla y el ahora un morón ya estamos sofritando sofritando un morón y el ajo como siempre estas máquinas y hacer esto y voy a hacer una rica torta una rica tortilla a esto mismo le voy a agregar esto ya está le voy a poner este plato mitad para la torta de pasapallitos la otra mitad para la torta de espinaca podría ser una torta perfectamente espinaca podría ser una tarta esta va también tortilla acá vamos a hacer la cebolla picada también la puede picar a mano obviamente no yo porque tengo la máquina en cuestión de tiempo ya me acostumbre a picarla acá con el mixer también arreglamos acá porque la de arriba no sube y la de abajo no va a dar la cuchilla porque le puse mucha le puse como ven dos cebollas grandes acá están las cebollas acá tenemos las cebollas acá tenemos el morrón y el ajo creo que vamos a usar esto no está vamos sacando las cosas del lugar que no vamos a usar bueno vamos a una olla o la sate yo tengo la sate vamos a ponerle la sate vamos a ver si ustedes pueden ver vamos a ponerle la sate aceite y sal vamos a ponerle la sate y después tratamos que no hay vamos a sacar muy lindo y luego con sabores tenemos el aceite hay ese aceite y le voy a poner cebolla ah mire que le voy a poner la panceta si ustedes consiguen panceta tienen posibilidad de conseguir panceta póngale panceta vamos a irnos jamón si vamos a ponerle la panceta todo en pedacitos esto tenía que haberlo hecho antes de empezar el video hacer video de los haces tan largos pero ustedes tienen más o menos ya la idea si mire que rica sabrosa panceta tiene mucha carne y poquita grasa si pega muy bien con cualquier verdura que le metas le vamos a poner la panceta ven ahí la cocina ven acá a ver opa opa se me van se me van se me van se me van ahí va bueno más o menos primer video que hago panceta le cortamos un poquito la panceta a mi me gusta la cocina es muy limpio la limba para que yo corte la verdura un lado se corta la verdura y del otro lado se corta la carne vamos 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 a mezclar cebolla la otra mitad y que para la tortilla la mitad de morrón con un ajo la otra mitad para la tortilla así vamos a sofistar ya se le tiene que usar el horno se va a dar mejor dentro de la de la olla acá tenemos los zapallitos que ya dije que ya estaban hechos estaban hechos con recogidos si lo quieren si lo quieren el zapallo lo van cortando lo van haciendo acá en este momento y lo dejan por tiempo hasta que escurran acá solos que lo que pasa yo no no me bebí ayer hacerlo así lo traje del mercado lo quería hacer rápido porque no tenía ganas de andar haciendo ayer entonces yo iba a tardar hierbo todo y mañana vemos va a estar muy escurrido así que no le vas a escurrar abajo la masa ni nada para que no se le quede la masa blanda abajo este vemos que es enrollado bastante es enrollado voy a poner pimienta así le hago bastante a gustito con la pimienta también esta pimienta es pimienta que ya viene en sobres si tiene molinete yo tengo molinete pero no me funciona bien entonces no le pongo le pongo la pimienta así ¿sí? y le voy a poner como algo fuerte un poco de adobo ¿sí? un poco de este adobo que tengo los compro también en bolsas grandes los dosifico en casa en paro para organizar una plantita si le pongo de tomillo si le pongo de tomillo tomillo para las carnes pero hay gente que le pongo de tomillo también vamos a poner un poquito de tomillo porque le pongo de panceta me gusta también me voy a lo guardo compro y lo guardo así yo sé que tiene un poquito más de gusto y chamba aquí ya tenemos el relleno de de la tarta a esto le vamos a poner tres huevos estos tres huevos te van a servir de ligadura ¿sí? son tres huevos ¿sí? ¿ok? bueno estos tres huevos nos van a servir de ligadura lo que hacemos lo que hacemos los cosemos lo que hacemos yo lo estoy cosiendo no solamente el ligue ¿no? hay que cuidarse aunque sea de algún mejor supermercado o de mejor no sea que haya hay que tener la reconfianza de las amonelas ¿ok? queremos que sea sana no que haga daño ahora que así por tortilla va a vir pero no es va a vir es porque es porque los huevos es duro ¿sí? ahí está vamos a sacar dos cosas del lugar y voy a poner la masa no se va a poner ahora esto tengo que cortarlo que darlo después en el video porque los rellenos son las tartas y las tortas y en todos lados se ponen fríos no calientes nunca pongan un relleno caliente un relleno caliente así como está ¿viste? adentro de una masa nunca ahora fría después que fríe sí ahora no no es el momento a esto le voy a poner dos cucharadas de harina con marita la harina si bueno y que no quiere harina que no puede poner harina le pone maicena harina como es algodón el millón el millón de maíz ahora acá le pusimos una cena pero es el millón de maíz listo ya está pronto miren el relleno está pronto listo para dejar enfriar como dije yo mientras tanto que se enfríe eso vamos a hacer la tortilla es otra cosa que no va a llevar tiempo en la comida dejamos tiempo libre para hacer otras cosas pero cuanti más cosas hagamos después tenemos más tiempo libre para hacer otros cosas porque esto lo que voy a perfectamente congelar vamos a poner acá con la opción de la cámara esta que no le doy cámaras teléfono son dos espinacas van a quedar chiquitas van a quedar re chiquitas este puede comprar cualquier cosa lo que tenga o lo que le guste o lo que puedan comer al final así sola con los condimentos que lleva el quesito que le voy a poner va a quedar muy rica no necesita mucho más vamos a ver vamos a ver que se haga ahí acá mira si acá viste lo que está tiene es que la dejo la dejo en la madera no me gusta si no está si no está entonces si no la voy a gastar bueno acá tenemos ahora y el aceite confitado este que te lo digo que es vamos a prender la cocina vamos a que caliente un poquito y ya le vamos a poner la cebolla el morrón acuérdense que tiene el ajo después le vamos a poner la pancita listo si no se necesita que esté frío ni nada esto lo que tiene es la tortilla que no es como una tortilla de papa que demora mucho demora en cocinar yo me pongo delante de la cámara porque tengo de este lado lo cubierto para organizarme perdónenme es el primer video que hago nunca hice van a ver cantidad de errores y ayúdenme todo lo que puedan aquellos que son youtube ya se han invitado y los que no pueden haber cosas que pueda arreglar mi economía preguntarme preguntarme como para arreglar pero lo que se pueda arreglar dentro de mi camina de bolleta este la cebolita morroncito con el ajo plim 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 ok este cuchón lo tiene zapallito está contaminado con la carne que está frita ya está hecha ok vamos seguimos esto queso frite mientras eso yo frite voy a sacar más huevos y un bol tres huevos está un bol acá tenemos el bol acá tenemos madurita acá tenemos mire este huevo porque está así entonces vamos a pasar el primero que tenemos casano está bien algún vivo no siente que pasa todos los días no es esa pero teniendo la mesada limpia no pasa nada esto va de fuego no se lavan en el caso se cocina mejor que en el restaurante por más que fácil que se va a ser que se va a poder empezar cuéntenme que trabajan en el restaurante las cosas que se ven en los restaurantes cuéntenme los bicharracos que se ven en los restaurantes miren les muestro yo guardo acá los tenedores ya tengo cuchara cuchara tenedor y cuchillo ya tengo estos por eso andando para allá y para acá porque no hay que una mesada muy grande y yo quiero que se vea acá y que se vea la cocina no tengo tampoco tantos clipos lo voy a repetir si no estoy empezando bueno ponemos dos las alfinacas esto ya se usó y ahora vamos a condimentar y ahora vamos a condimentar y después voy a entregar un poco yo decía hacer condimentar pero ahora porque no es solamente que tenemos que ponemos de todo el sal que se vea arrollado no sé si pueden ver cómo queda me parece que la pueden ver más de ahí entonces yo agarro de acá esto llega un poquito más sí bueno vamos a posar alimentar acá y vamos a hacer una rica tortilla veo que quedó bien sequita bueno ahora queda humedecida por lo huevo pero no tiene el agua de la verdura recuérdense la compré ayer vine la limpie la lavé la puse a ver muy poquito tiempo con poca agua se ve a ser chica y después la puse en un colador el colador de la pasta lo dejan ahí toda la noche miren lo sequita que está recontra sequita está así de sequita acá tengo los tres huevos lo vamos a poner acá donde están los tres huevos acá no se ve nada ¿no? bueno vamos a poner la sartén otra vez en el fuego y ahora le muestro vamos a poner un poquito de aceite mucho bastante para que no se me pegue la la huevada acá está no sé si pueden ver se entrevera todo acá bien entreveradito y lo ponemos acá está re caliente ¿ok? todo yo como me voy sacando para que me quede bien listo lo dejamos acá te voy a decir una cosa tengo fuego fuerte pero no fuego mediano es mejor más o menos 10 minutos 15 minutos por cada lado aquí tengo una tapa con esta misma tapa la de vuelta y la pongo 15 minutos más o menos 15 minutos y vas a ver qué rica que es después la dejan enfriar o la comen en el momento o la enfrían y la comen el otro día o la congelan que preferir y no congelarla para mí es preferible y no congelarla pero si ustedes también con el ire que es cocina porque te va a cantar la semana háganla descongelada acá de la pileta de la cocina y se van a trabajar cuando viene ya la tienen pronta para dar un toque y se termina se come y si la come de un día para el otro la ponen directamente en la cocina en la cocina en la heladera le va a quedar bárbaro la de zapallitos todavía está re caliente está re caliente todavía vamos a hacer algo tengo todo esto para lavar que para mí es muchísimo muchísimo no me gusta a mí que me queden las cosas sucias después de cocinar son unas cosas que atrasan muchísimo en la cocina hay que ir lavando mientras se va haciendo en estos tiempos que que tenemos mientras se va haciendo una cosa o se va dorando una cosa o se va haciendo la otra y lo vamos a ir lavando y tener mantener la cocina siempre limpia nada más que hacer otra vez yo no sé cómo hacen no sé cómo hacen pero tienen la cocina siempre limpia así para dónde lo tiran que no se ve mi cocina es muy chiquita entonces lamentablemente se ve que tengo cosa suya como en la casa ustedes este bueno esto está en los videos hacen eternos de una hora o de media pero no porque no vamos a llevar tampoco por tanto tiempo de posible aunque uno se pita hasta el 6 y no tiene todo imposible porque bueno miren cómo va a quedar voy otra vez a buscar y entró mi de mijo de mijo de mijo de mijo de arroz la voy a pegando de todo este lado para que no se me pegue más de mi y ojo porque puede ser uno dos tres que de pegadita que de pegadita damos la vuelta y la dejamos secar mientras tanto la vamos a seguir armando porque lo que está ahí es el huevo ese huevo que se debe cocinar un poquito de aire para que no se vaya llevando los olores para afuera una tortilla sal y casera ok bueno la masa para la pascolina pascolina o tartas de zapallitos les paso la receta yo no la hice yo la compré ya miren compré esta está muy difícil que esto compre muy difícil es un día que me falta tiempo entonces la voy a hacer así porque es un caldo acá te coja acá en Uruguay que esto tiene un caldo acá lo ven que es un caldo muy esto la es un caldo es un caldo es tan fácil de hacer lo ponen en un bols un cuarto kilo de oliva y una taza de le ponen sal y a una taza de café le ponen la mitad de harina y la mitad de agua ahora van a decir agua calicia agua calicia agua calicia cariño yo veo que me va a quedar muy chica me va a quedar rellenita esto me voy a cambiar el mundo la compré redonda la compré cuadrada pensando que iba a ser una cantidad porque no creo eso son dos kilos de zapallito y no me quedo tan grande vamos a hacer así y vamos a ver como abelar con la masa la masa que yo le doy la receta lleva cuatro de harina apuente porque la sal va a de gastarse y la plata para esta esta masa sal y media taza y la agua calica tinta no tibia si si es fría fría nunca caliente si y la otra parte de aceite venimos de allí de agua que de aceite media taza media taza eligen tazas tazas de estas en un cuarto kilo una tazita de estas tipo café ya no así se la derro esto o la taza de té es muy grande ahora vienen los jarrones los jarritos esos son enormes también eso haceré con medio kilo de harina pero no hubo un cuarto yo acá tengo el siguiente para hacerle saber a ustedes para que no le quede yo creo que no falta poner todo en el lugar ¿no? para el momento de hacerlo no se ve tan raro I'm sorry ese es el primer video el segundo video lo voy a hacer mejor ¿ok? 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 bueno un poco de pan rallado un poco de pan rallado a largo, fría, es mucho mejor. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Aprovechando que no está la tapa. No, no voy a usar otra tapa. La otra tapa la dejo para otra tarta. Salada, dulce. ¿Ok? La dejo dice, ay, ¿para qué cocinas tanto? Esto parece mucho. Se la saben ustedes. Si hay niños, se la comen en el día. Si no hay niños, hay gente mayor, sola, dos personas solas, una persona sola, para llevar el trabajo. Los que no tienen trabajo, lo comen en la casa. Ahora, esta se come rápido, señora. Acompañado o sola. Esta tarta con unas salitas de pollo, unas patitas, con un pedacito de churraquito de hígado, donde hay niños y donde no hay niños que puedan comer hígado, un churraquito de hígado. Lo estoy haciendo todo lo barato, ¿no? También en mi país hay barato, el hígado es barato. Unas patitas de pollo, los molitos de pollo, alguna carnecita de cerdo, ¿sí? De demás, tocar. No necesitas ser cocinera para hacer esto, ¿eh? No me vengan las de veintipocos años que, ¡ay, ¿por qué no se cosita? Y las de cuarenta y fico, cifo, cifo también. Las madres me criaron, son mujeres grandes, solteras, que trabajan, yo tengo amigas, se han muerto las madres y después no saben cocinar por cincuenta años. ¿Ok? Ya quedan prontas. Y la otra masa la vamos a sacar para la carne. Y esto me va a quedar tarta, no me va a quedar puesta. Si le pongo la parte de la pinta, ¿para qué le hagas? Ya estoy con los cien peces en esto. No, ahí está. Voy a ir a ver qué hago. Obvio que no me voy a hacer de barulga, porque ya barulga para esta semana. Tengo esto, tengo la llave de espiñaja, y después tengo una barulga, yo también que lo voy a hacer de atar. Bueno, vamos a ver cómo quedó nuestra menga. Ya debe estar. Ya debe estar, porque ya pasaron los minutos. Ya debe estar. Me voy a ir sacando las cosas del lugar. Mira que maducha salió abajo. ¿Por qué? Está pegada la costra de abajo. No sé si me importa, esto se pone, está delicioso. La sartén es mía, son viejas. Aquí es que se ha importado el sartén y quiera, que yo le haga la propaganda del sartén. Venga, vamos arriba, que todos los sitios sartén y todo ya. Lo repito por quinta vez, estamos en Uruguay. ¿Estoy bien? El capital Montevideo. El capital Montevideo. Estaba haciendo Uruguay. Tranquilos. No padezcan. Cinco minutos más, ya está. Menos, menos. Menos. Bueno. Vamos a poner el bombo. Chiche bombón. Cuente los minutos, si se ha hecho un doctor. Dos comidas. Una que le va a durar para varios días, que ya tarda, le va a durar para varios días. Nada más que se hago mucho el caso. Para que esto quede más rica todavía, con más pinta, como las que la venden en los bares. Baten el huevos, espuma con la batidora, lo meten con la yema. Y te queda delicioso, y te queda barro. Hasta que yo ni se me rompí la batidora, ¿verdad? Hasta que yo ni se me rompí la batidora, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo no me hacía mal como pude. Como muchos de ustedes que no tienen, y muchos de ustedes que deben tener. Usted queda así. Miren, 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 adicta sale el huevo. Riquísima. La voy a dejar acá. No la pongan caliente en la heladera, después se rompe la heladera. Sí, bueno, la voy a dejar acá con todo para lavar, todo para limpiar. Y después a lo último, les mostraré cómo quedó la tapa. Obviamente que con todo lo que le pusimos me queda riquísima. Pero... Nos veremos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah, ahora estoy yo! ¡Ay, qué cara! Dios mío, no hay pintelas. No, conozcame bien, de caras mías, ojías enormes que tengo. Miren mis manos. Este... Bueno, como yo les digo, no tengo buenas luces tampoco. Si me empiezo. Estas luces me arregló mi nuera. Este, este ángulo de luces, mejor dicho. Este teléfono es muy viejo, por eso tampoco creen que voy a tener... No hay buena diferencia al vídeo tampoco. Bueno, recién empezamos. Espero que le damos un like. Que me den un like si les gusta. Y si no les gusta, denme un dislike. Y suscríbanse, por favor, suscríbanse, por favor, a mi canal. Así me da ganas de hacer más recetas y compartirlas acá con ustedes. Este, por YouTube. ¿Ok? Hice muchas cosas ricas, saladas y dulces. Pero, el momento de crisis, como estamos ahora a nivel mundial, les voy a enseñar a hacer recetas fáciles y colúmicas. Y que llenen bastante donde hay niños. Y donde no hay niños, miren este cuerpito, también come. Mi esposo come. Los dos comemos, nosotros no vamos a comer sano, pero vamos bien. ¿Sí? Un beso. Espero like. ¿Sí? Y suscríbanse acá, en el canal. ¿Ok? Los espero. Bueno, gente, les voy a mostrar cómo quedó el final de la torta. La tarta de zapallito, con panceta, con quesito, con adobo, con pimienta, con sal. Quesito rallado. Deliciosa. Miren, deliciosa. Esta ahora, ya está fresca, ya está fría. La voy a poner en la heladera. Se cortan porciones. Y la comen como ustedes quieran. Yo les dije que va a demorar un poquito más para... Entonces, el día hay que cocinar. La tortilla ya está en la heladera. Pronta para degustar. Esta noche, en casa, se come verdura.